Con el lápiz consciente I see you winding, I'm on the floor I know you see me looking at you and you already know I wanna love you I wanna love you I wanna love you Yo quiero agarrarte y chuliate la boca Llévate a San Isidro y quitarte la ropa Se tepan de truquito pa' que te vuelva loca Con la luz prendida pa' ver como tú gozas Ponete la boca fría como nevera nedoka Y date tu canquiñita suave y latigosa Perdona mami, se me olvidaron las rosas Pero traje un muñeco con tremenda cabezota Ya llegó joa, así que traigas la cubeta Que la mujer está mojando la chancleta No tengo jispeta, traje dos quedas Cállate la boca y chupa tu paleta Pa' que te vengas conmigo a la tienda Que voy a comprarte un control que te prenda No te sorprendas si sale el sol Y todavía estoy encaramado en tu botón Tengo una cama ready pa' nosotros dos Ven pa' que pruébete esas once Sé que te gusta mi flow dominicano Yo, a mi chula De callejón dominicano Consciente como el chicharrón Que tú pensabas que yo te amaba Lo siento mami chula que borracho yo hablo baba Tú quieres cine, flor y chocolate Mejor píchame tu bola pa' yo darle con el bate Tú quieres boda, sigues soñando Tú eres luco de una noche mami yo sigo sonando Discúlpame si tu sueño te empante Que sigo haciendo rico al dueño del condón No soy bonito, tienes razón Pero tengo fama de que yo no veo televisión Soy la razón de tu frustración Soy el negro mami chula que te da con el cañón Tú tienes mami galletitas saladas Júntale un poco de mi leche condensada Y tú va conmigo, deja la payasada Yo tengo todo, tú no tienes nada Yo te doy con todo y te dejo embarazada Eso no es mío, te dejo embarazada Manténlo tú, Nico, cantando Pa' los que están criticando Yo quiero tenerte mami, ven a echar pa' de tu papi Yo quiero darte calor y en la cama mantillate Conmigo en la macate Te suelto si roncaste, yo no cojo lucha Me gustan las cosas fáciles Ven negra, ven echar pa' acá Te aseguro que te va a gustar Te voy a poner a disfrutar Negra ya te dilujo Tengo una cama, levita Nosotros dos, ven pa' que pruébete Esas son, sé que te gusta mi flow Dominicano De callejón Dominicano Como el chicharrón Conciente J en trípulo ave Joa Y a ca y c Yo, a mi chula Lápiz en inglés, ahora viene, viene Yo, a mi chula De vuelta Canta, canta lo que tú quieras Ay Juan, invétate una vaina Un inglés tuyo Yo, yo Yo, yo Bro, can't some flag, give me bring some flow He's in can't flag in the front of my row I give me some flicks in the front of my row Waking civilists, happy to get slow English and Spanish, inflow, make it slow Waking that flower, un idioma bien crow Happy to win it, can't believe in the soul When they win the chonclaw, el maestro is low Está bien J en trípulo, lápiz Somos bacanos Si no, pregúntale a John Fiegel Pa' que te ponga claro DJ Alfa Marino DJ Flaco Loco La B El Bro Denito Salvador Denito Moviendo con audio Voy a ir Si no, pregúntale a John Fiegel